Volvemos al tema del aumento de las dietas de los senadores. Nueve palitos, Dios mío, dicen que lo van a retrotraer. Nosotras desconfiamos. Maxi, con novedades. Los titulares de los bloques en el Senado han firmado una nota conjunta justamente pidiendo esto, que se retrotraiga el aumento hasta tanto se resuelva lo que contábamos antes, distintos proyectos para establecer una nueva fórmula para fijar justamente las dietas de los senadores. Firman senadores de todos los bloques. Está Luis Juez por el lado del PRO, Carlos Omar Arce, senador del bloque justamente de Misiones, José Mayanz por el bloque del Frente Nacional y Popular, Juliana de Itulio por el bloque de Unión Ciudadana, Carlos Espínala y Juan Carlos Romero. Ah, y Eduardo Vichy, sí, por el lado del radicalismo. Ahí vemos justamente las firmas. En el último párrafo se lee, en base a lo expuesto, solicitamos expresamente que la liquidación sea tal cual la realizada en el mes anterior, sin contemplar los incrementos brindados al personal del Senado de la Nación, sin otro particular. Saluda atentamente y allí obviamente la firma de los senadores de los distintos bloques. Bueno, esto va a ser el jueves. Está en comunicación con nosotros la senadora Carolina Lozada. Carolina, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué haces, Debbie? ¿Cómo estás? Estoy agitada porque se bajaron, me bajé los pisos, cuatro pisos por la escalera para ir entrando en este momento a la comisión que presido de seguridad exterior y narcotráfico, pero no quería dejar de atenderla. Contanos tu posición con este tema. Está bien, yo soy parte de los que insistí con que saquemos la nota y que nos estén en el tiempo. A ver, soy de los que no votó en este momento la resolución, así que estoy de acuerdo. ¿Y por qué se llegó hasta acá, Carolina, si se sabía que estaban acoplados? ¿Qué era como, bueno, si pasa, pasa? No, 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 no. No, el tema, a ver, eso no lo percibimos todavía. Entonces, no, o sea, siempre tiempo para retratararlo, ¿no? La realidad es que sabíamos que estábamos acoplados, pero de todas maneras, yo en lo personal me enteré anoche cuando leí el tuit del presidente que se aplicaba ahora esto y, bueno, nada, hoy estamos sacando esta resolución, o sea, que da por tierra todo lo que tiene que ver con el acople. ¿Y qué necesitan? ¿Una mayoría simple? ¿Cómo es a los fines prácticos lo que va a pasar el jueves? No, yo, a ver, si están todos los bloques de acuerdo como se presentó en esa nota, me imagino que sencillamente se votará, mano alzada, como se votan las resoluciones, hola, ¿qué tal? Como se votan las resoluciones y se hará. Llama la atención del tuit de la vicepresidente, de Victoria Villarruel, que dice, bueno, y esto va a ser nominal, digamos, parafraseándola, van a tener que ponerle el cuerpo y la voz a la decisión que tomen, ¿no? ¿No? Justamente por lo que fue en su momento esa sesión un poco vergonzosa donde había algunas manos levantadas medio raro, por ser prudente. Sí, lo que pasa es que las resoluciones se votan a mano alzada normalmente, por lo menos desde que yo estoy acá nunca vi una resolución que no se vote a mano alzada. Se puede votar en forma electrónica si se pide, eso me enteré después de toda la resolución y todo el escándalo de la vez pasada. Pero la verdad es que siempre las resoluciones se votan de esa manera. Entonces, me imagino que se votará de la misma manera. Y el jueves, además de, bueno, ya es un hecho por lo que vimos, recién nos mostraba Maxi, la resolución, así como habíamos visto la resolución previa al aumento de aquella famosa sesión, creo que es un hecho que se van a desacoplar. También tienen el tema jubilaciones, porque bueno, ahí, viste, si no parece una contradicción. Yo me imagino que sí, que, o sea, si... Esto se tiene que hacer en el marco sí o sí de una sesión. Yo espero que se trate jubilaciones, espero que se traten un montón de otros temas que hay para tratar. Venta de niños también se trataría ese jueves. ¿Es tu proyecto? Claro, pero sí, mi proyecto originalmente, pero la verdad es que todos participamos de eso, porque fue votado por unanimidad en comisión. Y de hecho se incorporaron lo que cada uno de los bloques pensaba que era mejor. O sea, fue un proyecto enriquecido por todos los bloques. Así que me imagino que también se puede votar por unanimidad. ¿Y el tema del hijo también va a estar presente el jueves? El tema del hijo es mañana. Mañana, y te agradezco que lo saques al tema, porque es un tema del que se habla bastante poco, pero tenemos que hablar mucho porque tiene que ver con la seguridad jurídica de todos los argentinos. Un juez que tiene 32 causas, creo que está entre los tres primeros jueces, y está entre los tres primeros jueces que más denuncias en contra tiene dentro de Comodoro Pi, ¿no? Es un juez que tiene causas que llevan años, años y años y años tramitando y nunca se cierran. Bueno, hay muchísimas objeciones respecto a la postulación del hijo, y me parece que realmente tenemos que ponernos todos muy firmes en estos aspectos. Si no, de alguna manera es tradicional al votante, la gente votó por más transparencia, y lo que viene a poner en el máximo tribunal de justicia no es justamente más transparencia, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Porque, de hecho, la población está en contra de la nominación de un juez tan controvertido. Hay muchas cosas que aclarar. Lo primero que tiene que tener un juez para ser nombrado para la Corte Suprema de la Justicia es ser una persona intachable y que la gente confíe, que todos confiemos en que es una persona prueba, en que es una persona honesta, en que es una persona que no va a colaborar con la corrupción, porque no hay casta política posible si no hay una casta judicial que la cuida. Carolina, muchísimas gracias, senadora Lozano. Un beso, no, mexica. Muy amable por... Gracias. Gracias, gracias. Y vamos a tomar contacto ahora con el senador Víctor Zimmerman, que, bueno, también queremos su opinión en relación a este tema y a todo el abanico que tratamos con Lozada. No sé si... Perdón, no entendí la orden, Flor. Ah, bueno, no, después vamos a esperar. Si está el senador, lo contactamos, si está por allí. No sé si está con Pablo Corzo. Perfecto, vamos a él. ¿Cómo le va, senador? Gracias por atendernos. Muchas gracias. Qué tal, un gusto de saludarlas. ¿Cómo andan ustedes? Bien, nosotras muy bien. Bueno, entendemos que es un hecho ya, la sesión especial convocada para este jueves, para desenganchar el sueldo de los senadores del sueldo del personal parlamentario, pero nos gustaría su opinión. Y sobre todo, retomo esta pregunta que le hacía Débora a la senadora Lozada, que es cómo llegamos hasta acá después de aquel papelón de la votación a mano alzada que generó un repudio masivo en la sociedad. ¿Cómo volvemos a estar hablando del mismo tema? Bueno, yo primero quiero agradecer la oportunidad que ustedes me dan para de alguna manera hacer conocer mi posición de aquella sesión del mes de abril que usted recién relató a mano alzada, donde se incrementaron las dietas a partir del mes de mayo, que fue un acuerdo de los bloques. Yo participé de esa sesión hasta el momento en que se trató ese tema. La resolución yo no estuve presente porque no estaba de acuerdo, no quise participar convalidando con mi presencia. Me parecía que en ese momento no era el momento oportuno, más allá de que yo creo que hay que discutir y debatir para que los legisladores tengan buenas remuneraciones, pero me parecía que había un contexto que no avalaba ese aumento en ese momento. Y agradezco porque después a mí se me puso en muchas de las fotos diciendo que yo avalaba eso sin haberme hecho consulta previa y además yo hice el compromiso de donar ese incremento, que es lo que hice en mi provincia, desde los incrementos cobrados hasta acá. Ahora, ¿hay acuerdo, senador, para que esto no lo discutamos nunca más? No, yo creo que está bien que se debata. Yo creo que en algún momento habrá que poner en el centro de la escena qué es lo que tienen que ganar cada uno de los legisladores. No, no, me refiero al tema de que estén enganchados al aumento del personal parlamentario. No digo que haya que congelar para siempre el sueldo de los senadores, de ninguna manera. No, 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 no. Yo creo que en este momento hay que desenganchar. Comparto con la decisión que han tomado los distintos bloques. Me enteré recién en base a la información de ustedes. Yo estoy en Chaco, estoy viajando ahora dentro de un rato porque obviamente quiero estar mañana en la audiencia pública del doctor Lijo y además tengo otros compromisos. Pero bueno, me parece que es hoy una decisión acertada. Pero bueno, yo quiero contar lo que hice oportunamente porque, bueno, yo no participé de esta sesión porque no quise convalidar. Sí, sí, entendemos que... Y entonces a partir de ahí lo que hice es tomar mis dietas. Pero no es lo que corresponde. Está bien, está bien el gesto, pero digamos, no es lo que corresponde que un senador done o que arbitrariamente cada uno decida si a quién le da la plata que le sobra. Acá la idea es que haya una, bueno, una concordancia con lo que es la situación social en la Argentina, ¿no? El aumento se dio, muchos senadores como usted, nosotros hemos entrevistado diciendo no estoy de acuerdo, yo no voté, no participé, pero la realidad es que todos lo cobran. Que igualmente aún desacoplada de la paritaria del poder legislativo es muy alto, muy alto, ¿no? Comparado con el resto de la sociedad. Por supuesto, ojalá ganaran el cuádruple, pero en un contexto de Argentina en donde todos ganaran bien. Yo respeto tu opinión, yo respeto tu opinión, pero este es un organismo colegiado y las decisiones se toman por mayoría. Sí, está claro. Por eso también comparto plenamente esta decisión de todos los bloques de decir, bueno, no desenganchamos por un tiempo para ver finalmente cómo sigue la situación económica y social en la Argentina, ojalá que se mejore, porque esa es la idea, todos trabajamos para eso y a partir de ahí volver a la normalidad. Pero bueno, también quiero tener la oportunidad, porque muchas veces en los canales nacionales mostraban mi foto como era como un senador que convalidé aquella sesión sin haber participado y haberme retirado de la misma para no estar presente, para dar los dos tercios que se necesitaba para poner en tratamiento esa resolución. Así que bueno, veremos finalmente cuál es el desafío que afrontamos el jueves, ojalá que en algún momento también podamos discutir de fondo cuál es la dieta que tiene que ganar los legisladores, tanto diputados como senadores, y que esté en el marco de la situación económica y social que está en el país, sin ninguna duda. Senador, si le parece, compartimos un extracto de las últimas declaraciones de José Luis Spert, que bueno, tienen que ver con el escándalo de Alberto Fernández, y le pedimos una mirada. ¿Cómo no está mal cualquier aumento de sueldos en el sector público o del Senado o de la Cámara de Diputados? Hay que empatizar con la gente que la está pasando como el traste, seguir trabajando para cambiar a la Argentina, y cambiar a la Argentina es que la política conecte con la realidad de la gente. La vicepresidenta de la Nación, la presidenta del Senado, no puede fijar los sueldos de los senadores. Si decide, si decide, si los senadores se enganchan o no se enganchan, se cagaron la gente. Espero que vayan para atrás con esto, porque si seguimos así no vamos a poder caminar por la calle por culpa de unos nabos que hacen estas cosas. Bueno, ahí estaba específicamente sobre este tema del enganche de los sueldos. No sé si quiere hacer alguna referencia a lo que dijo Spert. Puedo compartir su reflexión, que es la misma que yo planteé anteriormente. No comparto los términos que usa, no me parece que sea apropiado para un diputado nacional. Me parece que se puede expresar fortaleza y autoridad simplemente con la conducta, no es necesario gritar para tener autoridad. Bueno, yo estas cuestiones de la confrontación no las comparto. Creo que hace mucho tiempo nos viene haciendo mucho daño la grieta en la Argentina, más allá de que habrá que abordar, reitero, los temas que haya que abordar. Y este es un tema importante y trascendente que ojalá lo podamos discutir a fondo en algún momento. Sí, también es cierto que quedó, hay como un contrasentido, ¿no? Porque se supone que cumplen tareas similares, senadores y diputados, y los sueldos de los diputados por la decisión política de Martín Menem, que a diferencia de Victoria Villarroel es un diputado más, bueno, allí no ha habido incrementos salariales como los que hubo en el Senado, ¿no? Entonces también ahí quedó como un desacople raro. Comparto, por eso lo expresé recién, que no solamente tenemos que discutir lo que debieran ganar los senadores, sino todos los legisladores, porque muchos de nosotros somos del interior del país, tenemos que hacer muchos kilómetros, tenemos que estar ahí con todo lo que eso significa. Lo hacemos orgullosamente, pero obviamente también eso tiene un costo que creo que tiene que ser apropiado para que todos podamos hacer política con tranquilidad y no solamente algunos que tengan recursos o son los que se dediquen a las políticas públicas, pero que es un gran tema que tenemos que discutir, porque después cuando hay que armar equipos de gobierno, cuando hay que exigir gestión, los mejores no quieren entrar a la política y entonces eso impacta en el resultado de cada una de las transformaciones que debemos hacer en nuestras provincias y en el país. Así que sin duda que este es un tema que tenemos que discutirlo y ver si finalmente conseguimos ponernos de acuerdo que sea una remuneración acorde al trabajo y a la responsabilidad. ¿Y para usted cuánto tendría que ganar un senador? Mejor es que tengan deseo de incorporarse a la política. Senador Simerman, si usted tuviera que dar su punto de vista, ¿cuánto debiera ganar un senador? Tendríamos que hacer los cálculos exactos de lo que significa, yo no los tengo en este momento, pero me parece que es un tema que tenemos que debatir. ¿Equiparado con qué? ¿Con un director de empresa? ¿Con qué lo equipararía? ¿Con esas situaciones? ¿Cómo? ¿Con qué lo equipararía? ¿Con el director de una empresa? ¿Qué cree que sería lo acorde? ¿Un director de una escuela? ¿También? ¿Un director de un hospital? Yo no quiero entrar en esa demagogia de comparar con uno o con otro, yo creo que el gran desafío que tenemos todos es equilibrar hacia arriba y que si los directores de la escuela que no tienen buenos sueldos tienen que mejorarlo, sin lugar a dudas, es una de las cuestiones de uno de los servicios esenciales en el país y por lo tanto me parece que comparar eso no corresponde, como tampoco corresponde el tema de comparar los sueldos de un legislador con un jubilado, porque me parece que son cuestiones absolutamente diferentes. Lo que sí tenemos que trabajar todos por el ascenso social y ver si finalmente estas cuestiones estén en el segundo plano y que todos podamos ganar lo que necesitamos para desarrollarlo y para vivir. Sí, eso sin duda, pero usted entiende que hay, bueno, desde el punto de vista del impacto social que esto genera, ¿no? Cuando un asalariado en blanco en relación de dependencia hoy está bajo la línea de pobreza, muchas veces cuando el salario promedio en la Argentina está muy lejos de lo que cobran los senadores, incluso antes de esta posibilidad de tener un incremento de la paritaria de más del 6%, ¿usted entiende que la sociedad lo ve con ojos realmente muy críticos? Entiendo y que lo comparto, por eso es que tomé esa actitud, pero en el Senado y en el Diputado, que es un cuerpo colegiado, las decisiones se toman por mayoría, y entonces uno tiene que hacer el aporte correspondiente porque en eso y en otros temas que yo muchas veces quiero cambiar y no puedo, sin embargo, tengo que seguir trabajando para que en algún momento pueda llevar adelante alguna idea o algún pensamiento con respecto a algún tema. Por supuesto que lo comparto plenamente, por eso yo tomé esa actitud de no estar presente en esa sesión del mes de abril y a partir de ahí hacerlo creía conveniente, hacerle llegar a la gente y a las organizaciones de mi provincia que necesitan recursos, la diferencia entre la dieta anterior y los que nos están pagando ahora. Sí, y acá hay un plus, Senador Zimmerman, usted no hizo las reglas del Senado de la Nación, eso está claro, no lo estamos responsabilizando, simplemente lo subrayo, que ninguna de las profesiones o de los oficios que mencionó Débora tiene la facultad o la potestad de atribuirse, autoatribuirse un aumento de sueldo a mano alzada y con fondos del erario público. Es una situación absolutamente excepcional, extraordinaria y que quizás lo que suma al malestar ciudadano, ¿no? No, ninguno de nosotros se aumenta el sueldo simplemente levantando la mano. Sin duda que es así, sin duda que es así, por eso espero que en algún momento, si bien este es un tema complejo, lo podamos debatir a la luz del día y poder traer todos estos ejemplos que ustedes mencionaban y que de alguna manera poder tener la remuneración que corresponda, la tengamos como lo tiene cualquier persona que trabaja y que no que cada vez que haya un incremento andamos pensando que puede salir alguna crítica por no ser el adecuado. Sí, incluso en su momento lo que algunos senadores que estaban de acuerdo con el aumento convalidaban o contaban es que había habido un desajuste tal que había muchos secretarios o personal legislativo que estaba cobrando más que los senadores. ¿Esto fue así antes del último aumento? Eso fue así, inclusive yo tengo una gran consideración y un gran respeto por los choferes porque realmente nos atienden muy bien. Bueno, en realidad no quiero personalizar, la gente del Senado en su conjunto ha hecho un gran esfuerzo, lo ha demostrado en ley de base de incentivos fiscales trabajando horas y horas enteras para que nosotros tengamos la posibilidad de interactuar, de debatir, pero tener que tener la infraestructura, la logística, trabajando. Todo el personal, dice usted. Varias horas por día. Todos realmente trabajan muy bien, pero en ese tiempo había inclusive algunos choferes que ganaban más que un senador. Bueno, tampoco estas distorsiones pueden ser, por eso me parece que es un tema Bueno, por eso es la discusión del acople, porque ahora con el desacople, por eso estaba la discusión del acople con la paritaria, porque ahora a lo mejor en no sé cuántos meses, ojalá que la inflación tienda a descender y por lo tanto los desajustes no sean tan rápidos, pero en un par de meses vamos a estar discutiendo lo mismo, que si los senadores no pueden acoplar sus dietas a las paritarias del personal legislativo, vamos a empezar a escuchar otra vez a senadores que digan no, pero hay un chofer o un empleado, el Senado que gana más que yo. Y uno no quiere conspirar contra el trabajo de nadie, pero déjeme subrayar, tienen chofer. Sí, claro. Sí, 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 lo tenemos. Hay algunos que se utilizan más que otros, yo utilizo bastante poco porque estoy cerca, pero los que están lejos sí lo utilizan y está bien que así sea. Bueno, es un gran tema, sin duda, senador Zimmerman. Nadie desconoce que tienen una labor muy importante porque toman decisiones sobre la vida de todos nosotros cuando promulgan las leyes, pero realmente da la sensación de que están muchas veces alejados de la sociedad, esa que los votó, que los puso allí, que les dio el honor de estar en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, y cuando pasan estas cosas uno tiende a pensar que están completamente fuera de la realidad de aquellos que los votaron, ¿no? Por eso genera tanto malestar. Mirá, no escuché la parte, el principio de tu reflexión, porque evidentemente estoy con un problema de conexión, pero la verdad es que, bueno, reitero, agradezco esta oportunidad, ojalá que también en otra oportunidad podamos debatir otros temas que son muy importantes para mi provincia, como por ejemplo el fondo algodonero, por ejemplo la deuda de las cajas provinciales que nos mandamos los jubilados de la Nación, por ejemplo la reconversión del plan Ganar, mañana tengo una reunión con el secretario de Agricultura y el subsecretario de Ganadería para ver si podemos ayudar a nuestros productores que están en emergencia. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, senador. Gracias. Así que, agradecido por la oportunidad. Gracias, senador. Muchas gracias. Bueno, el tiempo, qué loco que está.